Hola, me llamo Boutujore, soy alumno del último curso de secundario al Colegio de Oliva. Ubicado en Yaoundé, hay una moción de artistas famosos. Voy a hablar de uno en particular, que se llama Francis Gagnon. Francis Gagnon nació el 5 de septiembre de 1986 en Bachi. Es un artista de artes marciales mista camerunés. Después del divorcio de sus padres, Francis Gagnon tuvo una infancia muy difícil. Se vio obligado de trabajar en una mina de arena en su cuidad natal. Ficcionado a boxear inglés en particular como Mike Tyson. Francis Gagnon movió en Douala, la capital económica del Camerún. Inmigra en Francia en 26 años. De 2013. Vio como un vagabundo en los colegios locales de París. Francis Gagnon encontró el su primer entrenador Fernan López. En 18 de diciembre de 2015. Su nombre se menciona mundialmente. Gracias a sus victorias sobre Rosirinos Rosenstrick. En 2020. Ganó su primer centurón mundial de la UFC. Fuente a Steve Motti en 2021. Y retuvo su título de campeón el sábado de 22 de enero de 2022. Francis Gagnon lucha actualmente el Ultimate Fishing Championship de la División de Pesos Pesados. Gracias.